Música Anamena Desde Málaga pa'l mundo Miro al cielo y veo que una estrella cae Aún no hay tiempo para un último baile Deja un lado la divinidad si no es muy tarde Y acabemos paseando junto al mar Te sientes bien a un paso de la luna Confías y te digo que no es una locura Tan solo atrévete y vamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente, mi vestido Me siente y yo me pierdo completamente Ahora, contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera Entera, oh Invierno a primavera Entera, oh Yeah Pa' qué busco si te encontré Un amor nuevo, ¿para qué? Tú lo sabes y yo lo sé Si me quedo, tú quedaste conmigo Y aunque antes me equivoqué No vuelve a pasar, yo sé Qué tonto fue el día en que nos separamos Que aunque antes me equivoqué No vuelve a pasar, yo sé Qué tonto fue el día en que se fue No Siento que quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Salir a invitarte a desayunar Esta noche bailarme en cualquier lugar Hacer que eso sea muy especial Te sientes bien A un paso de la luna Confía si te digo Que no es una locura Cuando pienso en ti Yo sonrío Tu mirada rubla mi mente Mi vestido Reciende y yo me pierdo Completamente Ahora Contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera Entera, oh, oh Viviendo a primavera Entera, oh, oh El sueño que está cerca Tan cerca, oh, oh Porque yo estoy pensando En ti otra vez Tuna llena Adiós, buenas noches Y que nos importa Que piense la gente Y aunque miran No sé si es indiferente Da igual lo que opinen Que no pueden decir Cuando pienso en ti Yo sonrío Tu mirada rubla mi mente Mi vestido Reciende y yo me pierdo Completamente Ahora Contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera Entera, oh, oh Viviendo a primavera Entera, oh, oh Porque yo estoy pensando En ti otra vez